En este día se conoció la medida de coerción en contra del imputado José Ángel García Rosa, quien había inferido siete puñaladas a la señora Marieleni Burgos. La misma está siendo representada por nosotras, por el Ministerio de la Mujer. ¿Y por qué? Eso es un hecho que ya había ocurrido anterior. En otras ocasiones se habían presentado situaciones similares, según ha manifestado la usuaria, que ahora es que estamos tomando el caso de ella realmente, y nosotros le vamos a dar el seguimiento del lugar. Ya se conoció la medida de tres meses de prisión preventiva, que es lo que correspondía. De ahora en adelante, ya en tres meses, la Fiscalía tiene para depósito de acusación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!